En el portal Renta 2017, puede acceder a la presentación o modificación del borrador o declaración, desde el enlace Servicio de Tramitación Borrador Declaración Renta Web. Podrán utilizar este servicio todos los contribuyentes. Permite descargar rentas de cualquier naturaleza e incorporar las que no estén en poder de la administración. Seleccione el tipo de acceso, con certificado electrónico, o DNI, clave pino con número de referencia. En Servicios disponibles pulse borrador Declaración Renta Web. Al acceder por primera vez, se mostrarán los datos identificativos personales y familiares. Si ya existe una declaración presentada previamente, o guardada, le dará opción a cargarla o confeccionar una nueva. Si desea calcular solamente la declaración individual del declarante, marque esta casilla. Pero, si prefiere presentar su declaración, o realizar los cálculos y comparar el resultado de la declaración en otra modalidad, deberá aportar el número de referencia o clave PIN de su cónyuge. Si está registrado en clave PIN, puede utilizar esta opción, facilitando los datos requeridos. En este tutorial, utilizaremos número de referencia. Si los datos son correctos, haga clic en Aceptar. Al aceptar la ventana de datos identificativos, se informará de la posibilidad de darse de alta en ese momento en avisos personalizados mediante SMS y correo electrónico. Si debe aportar información adicional a los datos fiscales, la aplicación le mostrará un aviso. Para incorporar los datos a la declaración, marque sí. Consulte el aviso y pulse Aceptar. Introduzca los datos necesarios y pulse Aceptar. Accederá a la ventana Resumen de declaraciones. Los datos trasladados aparecerán en el resumen junto al resto de datos de la declaración. En algunas declaraciones, es posible que haya datos que no se puedan trasladar, y deba cumplimentarlos manualmente. En este caso, se mostrará un mensaje con esta advertencia. Pulse Ver datos trasladados. Primero, podrá comprobar las notas de la incorporación de datos. Compruebe la información para todos los declarantes. Revise los datos que se han incorporado a la declaración. Consulte los datos que no han sido trasladados, seleccionando la opción Ver datos no incorporados. Compruebe también, en la pestaña del cónyuge. Los datos no incorporados, deberán ser introducidos manualmente por el contribuyente. En la opción Imprimir, podrá obtener el PDF con los datos no incorporados. Para continuar con la declaración, pulse Volver. Cambie de modalidad, si necesita introducir los datos del cónyuge. Para seguir trabajando con su declaración, puede usar los comandos con flechas para navegar entre las páginas. O desde Apartados, acceder a las distintas secciones de la declaración. Pulse Validar para comprobar si contiene avisos o errores. Si contiene errores, deberá corregirlos. Pero si se muestran avisos, compruébelos y guarde la declaración. Pulse Guardar para conservar los cambios. Para comprobar el resultado de la declaración tras los cambios, acceda al resumen de declaraciones. Compruebe el resultado de la declaración. Pulse Presentar declaración. En la ventana de Presentación, aparecerá marcado por defecto, Presentación inmediata que presentará la declaración en el momento. No obstante, puede seleccionar Impresión Declaración, Predeclaración, si desea imprimir la declaración y presentarla en papel. Marque la declaración que desea presentar. Si el resultado es una devolución, únicamente será necesario introducir el código IVAN de la cuenta en la que desea recibir la devolución. En el campo IVAN, aparecerá el código IVAN de la cuenta bancaria consignada por usted en el ejercicio anterior. Puede indicar o modificar dicho código en este campo. Para declaraciones a ingresar, por defecto aparecerán marcadas las opciones Pago fraccionado y domiciliación del importe a ingresar. No obstante, puede seleccionar una forma de pago distinta. Por último, pulse Aceptar. En Declaraciones conjuntas, será necesario volver a indicar el número de referencia o clave PIN del segundo declarante, si utiliza una declaración guardada en una sesión anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!